¡Gracias! 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 Más al Cristo de Nazaret, ya lo más un extraño seré. Porque quien me salvó, mi sendero alumbró, sus pisadas jamás dejaré. El nombre de Jesús lo ha, y a su divina ley, y a su divina ley. Vos rados, homenaje, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley. Vos rados, homenaje, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley. Vos rados, homenaje, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley. Vos rados, homenaje, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley. Vos rados, homenaje, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley. Vos rados, homenaje, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley, y a su divina ley. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amen! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre por donde subió, con él por mi guía, seguro estoy yo. El uso ensombra cerca de Tendré, conos del camino, nada temeré. En guarda y me guía, en día en día, su senda es la guía, él sabe mejor. Susenda es la guía. Mi alma en él confía, en su dulce amor. Me brinda el descanso, con su protección. Seguir es mi encanto, puse en comunión. En guarda y me guía, en día en día, su senda es la guía, él sabe mejor. Amén. 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 Amén.